¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al video de hoy. Les tengo un pequeño tutorial sobre cómo realizar tu propio spider gel. Estuve haciendo algunas pruebas y aquí me van a ir acompañando ustedes para que vean cómo fue que llegué a la conclusión de la fórmula mágica para realizar tu propio spider gel. Bueno, mi primer intento fue revolviendo un poquito de gel de construcción con gel painting brillosito. Sí quedó un poquito la consistencia, pero en verdad la elasticidad no fue muy buena. Será por la decoración, por los brillitos que tiene este gel que está muy pesado y a la hora de levantarlo se corta el hilo. La segunda prueba que yo estuve realizando fue un poquito de pintura acrílica negra, gel de construcción y comencé a mezclarlo, pero me di cuenta que estaba demasiado espeso y no me estaba quedando la consistencia, como que no agarraba el gel de construcción la pintura. Lo que estuve haciendo fue colocar unas gotitas de mi top coat y oh sorpresa, a la hora de yo agregar las gotitas del top se dio la consistencia exacta de un spider gel. En verdad, en verdad muy padre, que quedó muy elástico, no pegajoso sino elástico, quedó muy padre. Más adelante voy a estar haciendo las pruebas en el muestrario para que vean ustedes cómo queda. Y juzguen por ustedes mismos si en verdad se parece al spider gel o no. Aquí les hice un acercamiento, en verdad la consistencia es muy buena. Lo levanto y no se corta el hilo, como pueden ver si se levanta mucho. La siguiente prueba que estuve haciendo fue con gel painting de color blanco. Agregue un poquito de top coat y comencé a mezclarlo. Lo que yo noté aquí es que se hizo un poquito más líquido, así es que estuve agregando gel de construcción para hacerlo más espeso. Y sí quedó un poquito elástico, pero no tanto como con el color negro que utilicé la pintura acrílica, el top y el gel de construcción. No quedó la misma consistencia de elástica. La siguiente prueba la estoy haciendo con gel de construcción y un gel de color rojo. Y comienzo a mezclar, a mezclar, a mezclar. Y esta es la consistencia que me dio. Tampoco me pareció muy elástica, le estuve agregando unas gotitas de top. Aquí voy a hacer una pruebita con este rojo para ver cómo queda. Sí se levanta, se corta, en ocasiones se corta el hilo y quedan las rayas incompletas. Pero a la hora de curar yo me di cuenta que se estuvo expandiendo este gel. La siguiente prueba que voy a estar colocando en el muestrario fue esta de la mezcla con el painting de color rosa con brillitos. Tampoco me gustó cómo quedó, se cortaba mucho, la mezcla era como muy pesada. No me gustó. Ahora voy a estar mostrándoles aquí el color negro. En verdad muy elástico, me encantó. Esta mezcla se la recomiendo bastante, no van a tener que comprar el producto. Pueden estar haciendo su mezcla solamente cuando les pidan un set con este efecto. Es muy poco el producto que van a utilizar y lo estarían haciendo en el momento que lo vayan a utilizar. O pueden hacer en un recipiente para conservar y tenerlo listo, pero pues no se tarda nada en hacerlo. Me gustó muchísimo el negro. Aquí estoy haciendo la prueba con el blanco. Como ustedes pueden ver, se corta, se corta. Y el negro estuve levantándolo haciendo hilitos más largos, más anchos, más delgados y no se cortó en ningún momento. Aquí les tengo ya las muestras completamente curadas. No me dejaron capa de inhibición ninguna. Díganme ustedes qué les pareció. Hagan sus pruebas con su top coat, con su gel de construcción y pinturas acrílicas. Esta es la mezcla mágica que yo les recomiendo. Lo estuve haciendo con painting, con gel y no funcionó. Solamente me funcionó con pintura acrílica, el top coat y un poquito de gel de construcción. Gracias por acompañarme en el video de hoy. No olviden suscribirse a mi canal y nos vemos en un próximo video. Bye.